¡Pico! ¡Pico! Casi nada parece alterarlo. Su actitud es tan alegre. ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta? ¿Quién lo diría? Le gustan las cosas dulces. No importa dónde vaya, todo indica que nunca se aburre. Y sus ojitos brillantes son tan adorables. Debe ser difícil cuidarlo todo el tiempo. Sí, pero cuando veo lo mucho que Terapago se divierte, quiero observarlo todavía más. ¡Ay, no otra vez!